El tema 9, niveles de calidad de la evidencia científica. Ya no queda nada. Si has soportado todo el anterior, no te queda nada. Ánimo. Vamos a hablar del metanálisis. Y como ves en la foto, un metanálisis es una coctelera. Y es importante sobre todo que distingas un metanálisis de una revisión sistemática. Mira, imagínate que yo en la duda que tenía antes sobre el clopidogrel y la aspirina en el tratamiento de la enfermedad arterial periférica, yo lo que hago antes de diseñar un estudio es buscar la bibliografía. Busco la bibliografía y digo, hombre, ya que la he buscado, voy a publicar esta búsqueda. Si yo publico una revisión de la literatura, poniendo en una tablita preciosa los diferentes estudios, y yo estableciendo mis propias conclusiones, estamos haciendo una revisión sistemática. Pero, si agrupo estudios homogéneos, les doy un peso específico, y yo baso mis conclusiones en un análisis estadístico nuevo, con números, con nuevas PES, estamos hablando de un metanálisis. Fíjate cómo nos lo han preguntado. Cuidado, porque la medicina basada en la evidencia está de moda, y nos van a preguntar el metanálisis. ¿Qué es un metanálisis? MIR 2008-2009 ¿Qué es un metanálisis? Es la primera vez que aparece el metanálisis en el MIR. Uno, es una manera de analizar los datos de un estudio. Dos, es una manera de agrupar estudios heterogéneos. Tres, es un tipo de revisión narrativa. Cuatro, es una manera sistemática de agrupar los resultados de diversos estudios. Y cinco, es una manera de hacer búsquedas biográficas. Es una manera sistemática de agrupar los resultados de diversos estudios. Recuerda de darles peso específico, y además de establecer conclusiones en función a un análisis estadístico nuevo, y específico de los metanálisis. ¿Cuál de las siguientes definiciones se corresponde con mayor precisión al concepto de metanálisis? Uno, es una revisión narrativa en la que la bibliografía se busca de manera no estructurada. Compre. Dos, es una revisión narrativa en la que la bibliografía se busca de manera estructurada. Tres, es una revisión narrativa en la que se presentan tablas estructuradas de los resultados de los distintos estudios incluidos. Cin, cuatro, es una revisión en la que se combinan estadísticamente los resultados de los estudios incluidos. Y cinco, es una revisión sistemática en la que se presentan tablas estructuradas de los resultados de los distintos estudios incluidos. Evidentemente es una revisión en la que se combinan estadísticamente los resultados Y es un requisito fundamental que en el meta-análisis estén combinados estudios homogéneos del mismo diseño Solo ensayos clínicos, solo cortes, solo casos y controles MIR 2001-2002 ¿Cuál de los siguientes estudios tiene menos validez para evaluar la existencia de una relación causal Entre un posible factor de riesgo y una enfermedad? 1. Casos y controles 2. Casos y controles de sanidad de una cohorte 3. Estudio ecológico correlacional 4. Coortes prospectivo 5. Coortes retrospectivo Recuerda, meta-análisis de ensayos clínicos Ensayo clínico Coortes, casos y controles Todo lo demás Pues aquí el todo lo demás está en la opción 3 Estudio ecológico o correlacional Última diapositiva Ya se acaba esta videoclase Espero que te haya sido útil Esta pregunta, que es mi pregunta favorita Y por eso voy a acabar la videoclase con ella Refleja toda la esencia de la epidemiología Al final de este tema si ves Tienes dos tablas En las que se te dice la gradación de la evidencia La fuerza de recomendación clínica basada en eso Son tablas muy difíciles de aprender No te recomiendo que te las aprendas Lo que sí que te recomiendo es que seas capaz De valorar De más a menos importante la evidencia Que sacamos de los tipos de estudios Y de más a menos Primero Meta-análisis de ensayos clínicos Segundo Ensayo clínico Tercero Coortes Cuatro Casos y controles Cinco Todo lo demás Meta-análisis de ensayos clínicos Ensayo clínico Coortes Casos y controles Y todo lo demás El ensayo clínico aleatorio Es el estudio que proporciona una mejor evidencia Causa-efecto Porque existe el que Uno Asignación aleatoria de los individuos a los diferentes grupos de tratamiento Dos Un tratamiento alternativo Tres Posibilidad de realizar un análisis estadístico multivariante Cuatro Una muestra suficientemente amplia Cinco Participación voluntaria de los individuos en el estudio El ensayo clínico recuerda que es lo que es Como te decía Es la probeta de la epidemiología Porque es experimental Y esa experimentalidad se basa En la asignación aleatoria de los individuos A los diferentes grupos de tratamiento Como dice la opción 1 Espero que te hayas servido la videoclase Y espero verte pronto en las clases presenciales Gracias